Estamos de regreso con mucha más información, gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. Tal y como le mencionábamos previo a la pausa comercial, este fin de semana se realizaron procesos internos de elección en la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hay quienes consideran que fue un proceso bastante transparente y democrático. Ahí se eligieron a nuevas personas que aspiran o que ahora están en el nuevo Consejo Político. Sin embargo, hay al menos tres personas que se reeligieron en sus cargos, también producto de una votación. Una de las caras públicas más reconocidas en este Consejo Político es José Antonio Peraza, pero además hay caras nuevas y liderazgos nuevos, como por ejemplo Roger Reyes, un abogado de 34 años, originario de Carazo, que asegura nunca antes había estado inmerso en la vida política. Ahora decide, tras los sucesos de abril de 2018, participar activamente. Vamos a conocer su perspectiva en torno a su llegada al Consejo Político y en qué trabajará y ayudará también a la unificación de las fuerzas democráticas. Roger, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, gracias Marco. La verdad, las gracias por la oportunidad que nos estás dando, porque la verdad es que la población necesita saber qué es lo que está haciendo la oposición en busca de la justicia, en busca de la liberación de los presos políticos y todo el proceso que nos estamos demandando en todo este año. Ahora, fuiste electo por primera vez al Consejo Político. Es una primera experiencia de que estás ya, digamos, en una estructura partidaria. Me mencionabas que antes no te involucrabas en política. ¿Por qué cambias de opinión? Así es, no. La verdad es que mi vida era una vida como de todo chavalo. Estudiar, jugar, fútbol y cualquier otra índole que es lo más común. Nunca participé en ningún partido político. ¿Cómo inicia mi participación en el área política? Una vez al ver con los derechos humanos que estaban siendo violentados por parte del régimen Ortega Murillo como abogado. Estoy ejerciendo la profesión desde más de 10 años. Y es evidente cómo hay tanta corrupción en el poder judicial, pero estaba enfocado solamente en este poder. Sin ver más a fondo que no solamente era el único poder, sino que entre los cuatro poderes del Estado estaba una completa corrupción. Entonces, cuando se dio lo que todos conocemos en abril, eso detonó una energía, una fuerza para podernos involucrar de manera autoconvocada y reclamar que el cumplimiento de cada uno de los derechos en el primer momento en que hubo las detenciones, eso fue despertando la llama de la mayoría de nicaragüenses. Otra parte en la cual dio más fuerza a mantenerme firme, en este caso a buscar cómo desarrollar o cómo organizar el departamento de Carazo, es la pérdida de un primo. A un primo lo asesinaron un 8 de julio. En Carazo fue una masacre de más de 25 personas, donde dejaron más de 10 huérfanos, madres, viudas. Y, por ejemplo, Gérald Barrera, que es primo, él dejó tres hijos, que ahora a la mamá se le está dificultando lo que es la alimentación, se le está dificultando lo que es la educación. Y no solamente este caso, sino que todos los casos a nivel nacional de los familiares de que tuvimos esa lamentable pérdida en ese momento. Otra de las razones es buscar cómo estructurar y ejercer acciones dentro del departamento, porque el departamento de Carazo fue bien sonado con los tranques y logró paralizar el departamento que hace todo el país por toda esta guía. No teníamos, porque tenemos la mayor cantidad de exiliados, después de Managua por su magnitud, entonces Carazo había quedado sin liderazgo. Esa fue otra motivación porque no nos podíamos quedar sentados, no nos podíamos quedar quietos, al mirar de que no teníamos justicia y a la vez no tenemos por cada uno de los asesinados. Ahora, Roger, hay quienes se preguntan, ahora que estás ya como nuevo miembro de este Consejo Político, ¿qué perspectivas llevas? ¿Qué ideas? ¿Cómo pretendés de alguna manera aportar a la unificación de las fuerzas democráticas? Y te pregunto esto porque el Consejo Político anterior le quedó grande el reto, ¿no? Unificar a las fuerzas de oposición hasta ahora no fue posible, llegan caras nuevas, llegan relevos. ¿Cuáles van a ser tus planteamientos en la unidad nacional? Mira, tenemos que reconocer que el Consejo Político actual, ¿verdad? Porque no hemos tomado posesión, el nuevo Consejo ejerció, tuvieron bastantes acciones, tanto nacional como internacional, porque debemos de estar claros de que las sanciones que hemos tenido por parte de la ONU, la abogada y todas estas organizaciones, no fueron por simplemente una varita mágica, sino que fueron por cada una de las acciones que realizó el actual Consejo Político, de otras organizaciones también, que solicitaban, insistían con las sanciones. Entonces, es de reconocer que el Consejo Político actual tuvo trabajo. El año pasado yo lo considero como un año de base, este es un año 2021 muy fuerte, por el concepto que nos estamos enfrentando, es un año electoral en donde tenemos que exigir reformas, exigir condiciones para no poder caer en un circo. ¿Qué es lo que nosotros como nuevo Consejo Político vamos a hacer? Es continuar ese trabajo de acciones. Estamos completamente claros que este es el año en donde el régimen Ortega Murillo tiene su fin, porque no solo por la Unidad Nacional Azul y Blanco, sino que porque todas las organizaciones, todas las entidades opositoras, es el momento en donde tenemos que sentarnos y ejecutar más acciones territoriales. Vengo de un sector territorial y soy testigo de cuando uno realiza acciones en los municipios, en las comarcas, en los departamentos, tiembla el régimen. No es por pura locura del régimen poner a paramilitares, policías en las puertas de las casas, no dejar salir. Tenemos muchos opositores que son parte de la Unidad Nacional que no salen de sus casas. Tenemos un ejemplo muy claro que cumplió ayer dos meses Félix Maradiaga, que no puede salir de su casa. Ha tenido varios intentos, en uno de los intentos se le fracturó un dedo y ese es el caso más conocido entre las unidades. Pero también tenemos líderes en las comunidades en el cual, como no son personas mediáticas, no nos damos cuenta. Tenemos a una mujer que se llama Danelia y ella tampoco al momento no la dejan salir. A mi persona a veces llega a la patrulla de igual manera cuando se dan cuenta de que quizás tengo una reunión y piden de que uno logre salir. Entonces el trabajo en Cimarco de este Consejo Político es continuar la línea que llevamos, fortalecerla, ejercer más acciones en contra del régimen, más incidencia, exigir liberación. Y estos mensajes no son populistas porque cuando nosotros hablamos de exigir liberación para los presos políticos y las presas políticos, no es un mensaje populista porque hemos venido ejerciendo acciones. Hemos venido realizando piquetes, hemos tratado de cómo ayudar con paquetes alimenticios a los familiares. Entonces son acciones que tenemos en cada territorio, acciones que tenemos en cada barrio. Este 2021 la Unidad Nacional Azul y Blanco, y quiero ser muy claro, va a ejercer muchas más acciones de las que he venido realizando en todos los municipios en donde nos encontramos porque la unidad tiene presencia a nivel nacional en cada uno de los municipios. Roger, hay quienes se preguntan, por ejemplo, ustedes han criticado fuertemente la reelección del presidente Ortega, pero hemos visto que en estas elecciones del Consejo Político, al menos tres personas, tres miembros de este Consejo, se han reelecto. ¿Hay un doble discurso en este sentido? No, yo pienso que no hay un doble discurso. La Unidad Nacional Azul y Blanco se caracteriza porque miramos este proceso que fue un proceso democrático. O sea, no fue solamente de la Unidad Nacional que fue quien tuvo la dirección, sino que tuvimos observadores, tuvimos al doctor Julio Montenegro y otros colegas de él, en cual dieron fe de que el proceso fue transparente, fue democrático. Entonces, la Unidad Nacional Azul y Blanco, siempre su interés es en ejercer, porque si nosotros, como vos decís, si nosotros como exigimos una democracia, exigimos no solamente tener orden, sino que seamos seres pensantes, tenemos que iniciar desde la Casa. Desde la Casa nosotros estamos iniciando con este proceso democrático, en el cual fue a través de votación y la mayoría fueron los que tomaron este cargo del Consejo Político. Y toda decisión que se toma, toda decisión que sale en la Unidad Nacional Azul y Blanco, es tomada por la Asamblea Ciudadana. O sea, el Consejo Político no es quien decide, no es quien manda. La unidad no la manejan cinco personas o unas cuantas organizaciones, la maneja toda, la dirige toda la Asamblea Ciudadana. Con tu pregunta a la cual te refería, esto pasó a consulta. O sea, pasó esta petición para la reelección, pasó a consulta, y se establece a través de mayoría permitir una única vez, una única vez. A diferencia de lo que es una dictadura en la cual permití dos, tres, cuatro, ya no son reelecciones, sino que ya son mandatos y yo me quedo y me quedo. Entonces la Asamblea en consenso y a través de análisis de coordinadores y de todas las organizaciones, se llegó a la mayoría de que darle una oportunidad a los que ejercían el cargo del Consejo Político. Pero esto es con toda la libertad de que si había una persona que no había hecho nada como CP, entonces nadie iba a votar por él o por ella. Entonces no es un mensaje de dictadura, sino que es un mensaje de democracia. Si la Asamblea Ciudadana hubiese dicho que no hay reelección, no hay reelección. Esa decisión no se podía cambiar. Roger, ¿qué mensaje le dan a las personas exiliadas, a las personas que todavía tienen pendiente o lloran a sus deudos, en el caso de tu familiar, por ejemplo? Porque vemos que muchas veces está la perspectiva de que estas temáticas que en algún momento unieron al pueblo están quedando en un segundo plano y ahora hay intereses más partidarios, más políticos, más electoreros. ¿Qué mensaje se le da al pueblo? Sí. Bueno, les voy a dar un mensaje, no como Rubi Rey, ahora lo voy a dar como Consejo Político. Miembro del Consejo Político. Y como Unidad Nacional Azul y Blanco. Vamos a continuar trabajando, vamos a continuar ejerciendo acciones. Y como dije al inicio, este año 2021, la Unidad Nacional va a estar ratificando su compromiso con cada uno de los exiliados. Hemos tenido comunicación con algunas organizaciones que se encuentran en Costa Rica y la invitación siempre es abierta. Yo lo que siempre les digo, antes de ser Consejo Político, es que dentro de la unidad no hay mayor ni menor. Dentro de la unidad nosotros nos dirigimos de una manera horizontal. Si alguien que está en el exilio y entra a la unidad, no quiere decir que va a ser tratado menos que lo que estamos acá, sino que todos somos iguales. Vamos a seguir ejerciendo acciones para ese retorno seguro. Vamos a seguir trabajando para exigir esas justicias de esas madres que lloran a diario, que fueron despedidas de su trabajo, que no les dan trabajo porque el empleador tiene miedo de tener asedio en la empresa o en el lugar donde pueden trabajar. Vamos a continuar exigiendo justicia y ejerciendo acciones. No solamente vamos a estar publicando en redes sociales, sino que vamos a estar en cada calle, vamos a estar en el territorio pidiendo, reclamando, no pidiendo, reclamando la justicia de cada uno de los presos políticos y en sí la unidad ratifica su compromiso con cada una de las víctimas en no estar con comunicados, sino estar ejerciendo acciones. Porque solo con acciones Ortega se va a retirar, se va a ir como sea, pero vamos a hacer acciones y vamos a seguir promoviendo, promoviendo lo que es la unidad, sentarnos con quienes tengamos que sentarnos porque yo creo que en este barco todos tenemos que estar completamente unidos. Roger, te agradezco por tu tiempo y tus comentarios. Roger Reyes, de 34 años, él es nuevo miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ahora asegura que todos los planteamientos que ha vertido en esta entrevista lo llevará al seno de esta importante organización para tratar de buscar cambios democráticos en nuestro país. Y hay que mencionar que el próximo 8 de febrero, si no me equivoco, Roger, es que cuando se da el traspaso ya al nuevo Consejo Político que fue electo este fin de semana. Gracias por continuar con nosotros. Una breve pausa. Al regresar, más información para usted.